Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona, déjate llevar. Nuevo SEAT Arona. Llegan al momento de la verdad, el éxito, el fracaso, la capacidad para ascender, para ganar un título, para no conseguir los objetivos marcados, para pelear por no descender. Dos equipos de los que están peleando por cosas bonitas son E.O. Norneo Alicante y la Universidad de Alicante de voleibol. Uno esperado porque era favorito como E.O. Norneo Alicante y otro inesperado pero merecido por el brillante juego que están realizando como Universidad de Alicante. Y con ellos queremos compartir este momento de la verdad en el que estos dos equipos se juegan lo que han venido buscando toda la temporada. Vamos al lío. El Hércules prepara el partido frente a la Algira que debe servir para cambiar la dinámica de los últimos partidos y seguir enganchado a la pelea por la primera plaza. E.O. Norneo Alicante se juega parte de sus posibilidades de ascenso en los tres últimos partidos de la primera fase. Nacho Mirallave nos explica por qué. La Universidad de Alicante de voleibol continúa con su gran temporada y ya ve la posibilidad de pelear por la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Antes de ir con nuestros protagonistas tenemos que hablar del Hércules y ejercitado hoy en el Rico Pérez a puerta cerrada. El protagonista ha sido Diego Jiménez que ha hablado del partido frente a la Algira importante para romper esa mala racha del equipo. Dos puntos de los últimos nueve en juego. Tiempo para hablar de balonmanos. Bueno, si acerca la hora de la verdad para E.O. Norneo Alicante le quedan tres partidos de esta primera fase y luego lo que venga ya será pelear por el ascenso. Y son tres partidos de esos que valen más de los puntos que hay en juego. Lo quiero hablar con Nacho Mirallave que ya lo tenemos por aquí. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas. Oye, empecéis la segunda fase casi tres partidos antes que muchos de los otros equipos porque a vosotros esto ya os vale mucho para lo que está por venir. Si no, nosotros ya a partir de ahora todo lo que nos viene ya cuenta para la segunda fase. Entonces es como si nuestra segunda fase empezara ya con trece partidos porque todos van a puntuar ya. Mejor así el tener que saber que estos partidos que vienen ahora son de los que porque se ha roto la clasificación, luego hablaremos de ello, pero mejor el empezar ya con partidos que sabes que valen para la siguiente fase el decir bueno empezamos la segunda fase un poquito antes. Sí, yo creo que sí. Al final, como bien te comentaba, hay otros equipos que ahora mismo ya no se están jugando nada hasta esta segunda fase y tienen un mes para dar descanso a los jugadores que más minutos tienen o para probar cosas nuevas. Y yo creo que también a nosotros, pues viendo el lado positivo, nos viene bien para estar en ese gen competitivo durante las trece jornadas que hay porque al final todos sabemos que cuando llegues a segunda fase el que más ritmo tenga de competición va a ser el que se llega muchas veces el gato al agua en partidos que estén igualados y cuando más ritmo de competición tengas igualado yo creo que incluso mejor para nosotros. Eso te iba a decir, hay equipos que tienen a lo mejor tres semanas para preparar pero pierden parte de ese gen competitivo. Luego cuando empieza la segunda fase como que han perdido un poco el paso porque pierden un partido y les da igual porque no cuenta y vosotros no, vosotros habéis tenido que ir a muerte desde esta semana. Sí, hay muchas veces que el relajarte un poquito y más a las alturas de competición que estamos, que ya hemos tenido el parón de Navidad y tener otro parón por tema de terminar esta primera fase y no estar jugándote nada, yo creo que no termina de ser muy beneficioso porque al final necesitas tener un ritmo muy alto en todos los partidos porque en cuanto nos juntemos los dos grupos eso va a ser frenético el ritmo de topo. El último partido que se perdió, que fue además el primero que se perdía a domicilio, fue el de Ibiza. Afortunadamente parece que Ibiza no le va a dar para entrar en esta fase pero le vino bien también al equipo el decir bueno, si no estamos al 100% podemos perder con muchos equipos y nosotros estamos aquí para cosas grandes. Sí, yo creo que fue un poco un baño de realidad, que al final por mucho que un equipo esté abajo aquí en esta categoría te puede ganar cualquiera y yo creo que nos ha venido incluso bien para ponernos las pilas más, apretar más en cada entrenamiento porque también llevábamos una semanita que no estábamos entrenando con mucha intensidad y eso quiero hacer, no se refleja luego el fin de semana en el partido y desde ese mismo día que perdimos en Ibiza todos hicimos el cambio de chip y dijimos ya no nos queda otra que remar a muerte e ir a por todas porque si no ya te das cuenta que cualquier equipo te puede ganar. En el balonmano, me pasa con otros deportes como el rugby, por muy bueno que seas, sin intensidad. O sea, no puedes jugar a medio gas, a lo mejor un equipo de fútbol juega a medio gas y es tan superior al rival que le puede ganar pero en balonmano la intensidad es un factor clave. No, no, eso no se negocia y queda demostrado en cualquier... Ya no solo en rugby, en muchos deportes, en el fútbol pasa mucho con los mejores equipos, que cuando salen un poco a verlas venir contra un equipo pequeño al final le pintan la cara. Entonces yo creo que hay que salir siempre con la máxima intensidad porque si no te puede pasar eso. Pero hay deportes donde quizás se nota más. El balonmano es uno de los que me llama la atención porque al tener tanto contacto físico quizás sí que esa intensidad es más necesaria que en deportes donde a lo mejor el contacto físico no es tanto. Sí, no, eso sí que es verdad. Al tener tanto contacto pues al final, y es lo que te he comentado de una vez, que nosotros tenemos muchos jugadores que vienen de categorías superiores, que es un ritmo más tranquilo, es más táctico, digamos, y aquí en plata es correr, correr, correr y físico, físico. Entonces si no estás al 100% mentalizado en que el trabajo físico en el partido lo tienes que hacer, por mucha calidad que tengas, los partidos no los ganas con el nombre ni con el apellido. Entonces aquí el que no corre huela, vamos. Málaga, Puerto Sagunto y Barcelona son los rivales que os quedan. Con Puerto Sagunto y Málaga tuvisteis resultados positivos en la ida. ¿Sería tan importante el volver a sumar y que ellos no para establecer esa diferencia que os lo tomáis casi como finales? Sí, no, al final son partidos de cuatro puntos, digamos, porque son los que tú sumas y los que no suman ellos. Y sí que es verdad que Puerto, que es el rival que nos viene ahora, hemos tenido cuatro enfrentamientos, creo, entre amistosos, Copa del Rey. Los importantes, digamos, que teníamos que sacar los hemos sacado, pero ellos también nos han ganado un par de partidos y nos han cogido un poco la medida. Y va a estar ahí el partido este. Lo veo muy… ellos vienen muy bien, porque vienen con una racha de victoria muy buena, jugando muy bien, encontrándose muy a gusto en todo su juego. Y nosotros, ya te digo, con la derrota de Ibiza, que nos hizo un poco dudar, a ver qué tal se nota el partido. Pero confiamos, porque calidad en la plantilla hay de sobra, intensidad estamos todos los días machacándonos. Y yo creo que el partido lo tendremos que sacar, sí o sí. Puerto Sagunto era uno de esos equipos que había cambiado muchísimo con su descenso desde la Sobal. Un equipo joven, todo el mundo decía, cuidado porque estos chicos juegan muy bien a balonmano y han necesitado cierto tiempo para acabar de ser ese equipo peligroso del que ya hablabais vosotros en las primeras jornadas. Sí, yo estuve el año pasado allí y que tuvimos el descenso y prácticamente renovaron toda la plantilla, a excepción de un extremo derecho y un portero jovencito. Y conforme fueron confeccionando la plantilla, pues todo el mundo a priori decía, estos se van a quedar en plata, esto es un equipo muy joven, que tienen que conformar todas las piezas. Y poco a poco el tiempo les ha ido dando la razón, han empezado a jugar muy bien, son gente que corre mucho, que saben muy bien a lo que juegan, han cogido un poco lo mejor de cada casa sin tener mucho nombre y yo creo que van a estar dando guerra, no solo ahora, sino yo creo que hasta el final de temporada. Ha empezado el equipo ya a hacerse más fuerte en casa, parecía que el equipo tenía más facilidad para ganar fuera que en casa. El efecto pitiu llega justo en el momento indicado y más teniendo en cuenta que tenéis dos partidos en casa con contrastos rivales directos. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el último partido este contra Sarriá, que empezamos flojitos, como nos suelen pasar los partidos de casa, y la reacción en la segunda parte fue muy buena por parte nuestra y por parte de toda la afición. Y yo creo que eso nos hizo crear un poco de comunión, para que a partir de ahora sea un punto de inflexión y que el pitiu sea clave en lo que resta de temporada. Sarriá es uno de esos partidos que cuesta, especialmente porque sabes que no te estás jugando gran cosa, y al equipo a lo mejor le cuesta un poco más entrar en calor. No es lo mismo un partido a lo mejor como el de Puerto Sagunto que un partido como el de Sarriá o Esplugues, que sabes que no, van a estar arriba, y que bueno, que al final nunca te gusta perder, pero no es la misma derrota que frente a Málaga. No, no está claro. Sarriá todo el mundo sabía, incluso hablando antes del partido, que no nos jugábamos nada, pero sí que al final estamos jugando contra nosotros mismos. El no salir entonces en un partido, que fue un poco lo que nos pasó en Ibiza, no podíamos permitirnos justo antes de estos tres partidos que son clave volver a tener un tropiezo, y más contra un equipo de abajo y en casa. Entonces dijimos desde el primer momento de la semana de Sarriá que teníamos que tomárnoslo como si fuera un partido clave, y yo creo que así fue. Un poco conseguimos sacar el partido de seis, al principio los nervios que siempre nos pasa, pero bueno, el equipo está hecho para eso, para en los momentos oportunos dar el do de pecho y sacar los partidos como se merecen. El factor Barça B, lo digo porque es uno de los rivales, no puede ascender, ganarle son dos puntos que otros rivales a lo mejor no suman. ¿Cuánta importancia le dais? Aquí creo que perdisteis por un gol. ¿Cuánta importancia se le da a un partido frente a un rival que no puede ser protagonista subiendo, pero sí juez, para eliminar o para quitar puntos a vosotros y a los equipos que están peleando con vosotros? Pues yo creo que tiene toda la importancia que se merece, incluso más te diría yo que otros rivales que se pueden ascender, porque al final si tú a ese equipo le sacas puntos y los demás no suman contra ellos, tendrías dos o cuatro puntos más respecto a los demás equipos. Entonces yo creo que todos los años suele ser un poco, como dices tú, el juez de la liga, y esperemos sacar esos dos puntos. Ahora no están muy bien, digamos, en cuanto a juego, han tenido un par de derrotas y demás, pero yo creo que podemos sacar los dos puntos conforme está el equipo ahora. Quedaría Málaga, hemos hablado de Puerto Sagunto, de Barcelona, quedaría Málaga, con Málaga sí que tuvisteis una buena experiencia, a pesar de todos los problemas que habéis tenido en muchos de los partidos, el equipo estuvo bien, ¿da confianza o esperáis un partido muy distinto, un Málaga muy distinto al de la primera fase? No, 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 confianza ninguna. Al final Málaga es un equipo muy semejante al nuestro, con gente con mucho nombre, que ha jugado internacionalmente, y es un equipo con una calidad increíble. Entonces se nos dio muy bien el partido allí, sí que es verdad que éramos ocho o nueve jugadores de pista, fuimos todos a una, porque al final cuando no tienes cambios, o vas a muerte o no te queda otra. Pero aquí en casa nos podemos relajar, vamos, nada, lo que nos queda, todos los partidos son como si fuera el último partido de liga que te jugarás el ascenso, porque al final son esos puntos que te van a ir dando para poder estar arriba. Recuperáis a Emil, supongo que poco a poco los jugadores que han estado tocados, también hemos visto a López empezando a entrenar, supongo que eso también ayuda, el ir recuperando efectivos, porque aquí en estos partidos hace falta todo el mundo. Sí, está claro, hemos tenido muy mala suerte en cuanto a lesiones, COVID, salmonellas en viajes como el de Málaga y poco a poco ya empezamos a recuperar efectivos. Aquí estuvo Cristian y lo había pasado fatal. Volvió y dijo, ahora me estás viendo como yo era más o menos antes, pero me tenías que ver, parecía otra persona. Cristian de Navidad el pobre, pues ya te digo, entre la salmonella, el COVID, o sea, se le juntó todo, luego se hizo una de 15 de tobillo, creo, se le juntó todo en un mes y el pobre estaba ahí diciendo, mira, échale un millón o algo, porque ya peor no te puede pasar nada. Noche, te agradecemos como siempre que vengas a visitarnos a Esportalacantí, recordamos, ese partido es este domingo frente a Puerto Sagunto en el Pitú, para esos aficionados que dicen, ¿qué puedo hacer un domingo por la mañana? Balón mano, señores, balón mano. Que no se lo pierdan, que va a ser de los mejores partidos que pueden tener este año. Noche, muchas gracias, supongo que la próxima vez que vengas aquí ya será para hablar de la segunda fase, mucha suerte en estos tres partidos y a ver si sumáis los seis puntos, que son seis puntos puestos, seis que no suman los rivales. Pues sí. Estamos un poquito más cerca de algo tan bonito como la pelea por el ascenso. Pues sí, ojalá, ojalá. Gracias Nacho. Muchas gracias Vitor. Nosotros vamos a cambiar de deporte, no os mováis, porque viene esto. Tiempo para hablar de voleibol. Ya sabéis que la Universidad de Alicante sigue en la pelea por esas dos primeras plazas en su grupo LC de la Superliga Femenina 2 y que anda serio, anda firme, anda con regularidad y que sigue en esa segunda plaza que le dio, entre otras cosas, derecho a jugar la Copa Princesa, un hecho histórico. Yo quiero seguir hablando de victorias y de lo que está por venir y lo vamos a hacer con Bialarcon. Bea, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Oye, no dejéis de ganar, salvo el borrón del partido con Benidorm. El equipo se ha recuperado bien, ha ganado a Cide, viene de ganar un partido que a priori era sencillo, pero bueno, se mantiene firme en esa segunda plaza. Pues sí, la verdad es que estamos súper contentas. Sí, es cierto que volvimos de la Copa y el partido de Benidorm fue un jarro de agua fría, pero nos hemos repuesto también. Nosotros siempre lo decimos que enero es un mes difícil para nosotras porque también son los exámenes, somos un equipo universitario, que al final eso se nota, pero bueno, veníamos de ganar con Mintonete, que es el colista, y Arona también en casa, así que seguimos para adelante. ¿Pudo afectar todo lo que implica jugar una Copa Princesa? De cara a que tengas que tener un bajón de tensión, que pagas frente a un... A lo mejor si te hubiera tocado Mintonete a Almería justo después no lo habrías notado, pero claro, llega Benidorm, que además es un equipo al que yo pude ver aquí contra vosotras, y es un equipo que sabe jugar a esto, y que lo pagues, que pagues toda la tensión acumulada de haber jugado una Copa Princesa. Yo creo que sí, que algo sí que tuvo que influir, que al final veníamos del éxtasis de la Copa, de enfrentarte contra equipos que a priori piensas que pueden ser mejores y que tienes que salir a tope, y yo creo que íbamos un poco relajadas, como, bueno, no es la Copa, es un partido que no va a ser tan difícil parecía, y no nos salieron las cosas. Fue un... Vamos, fallos por todos los lados, y una vez que caen todas las cosas y no sale nada bien, es muy difícil, porque tampoco es que Benidorm hiciera un partidazo, creo que fue un partido feo, que en ninguno de los dos equipos jugamos como sabemos jugar, y bueno, al final cayó de su lado, perdimos ahí tres puntos, que yo creo que sí que nos ha hecho por lo menos sentar los pies y decir, bueno, que la Copa ha acabado, pero que la Liga sigue, y a seguir trabajando. Luego, Mintonetti y Arona, que sorprende un poco que esté quizás tan abajo, porque era uno de los equipos que se esperaba que estuviera un poco más arriba, pero el equipo se repuso bien, ha ido sumando de tres en tres, que es lo importante, teniendo en cuenta que sois cuatro equipos peleando prácticamente por una plaza, porque parece que Valencia ya lo tiene clarísimo. Pues sí, la verdad es que todo lo que sea puntuar viene bien y si son tres puntos, mejor. Por ejemplo, en CIDE, pues dos puntos es una victoria, esa vea gloria, porque es el rival prácticamente directo que tenemos ahora mismo, y el resto de partidos que se pueda, y sobre todo con los de final de tabla, tienen que ser, si se puede, con los tres puntos. La ventaja que tenéis es que es verdad que a lo mejor puedes hablar del calendario, pero los equipos que vienen por detrás tienen que ganar esos partidos, ya no es, bueno, si yo pincho, no, 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 ellas también tienen que ganar y hay equipos que se van reforzando que a lo mejor no les da para llegar, pero sí para eliminar a alguno de los equipos que está en la pelea. Pues sí, realmente, bueno, esto es aleatorio, pero tenemos una serie de equipos, por así decir, los tres, a priori, más fáciles seguidos, que quieras que no, ya te hace distanciarte un poco la clasificación y los rivales que sí que tienen más directos te ven como más lejos y tienen que enfrentarse entre ellos, aunque también les queden los partidos más fáciles, pero no es lo mismo cuando ves lejos a tu rival que si estás ahí, ahí. Así que, bueno. Va a estar en los partidos a domicilio la clave, lo digo porque he visto el calendario y salvo el eleman que viene en la última jornada, lo de aquí es relativamente, porque esto siempre es relativamente asequible, pero donde tenéis los partidos complicados es a domicilio. Pues sí, creo que ahora mismo nos quedan tres partidos, bueno, cuatro partidos en casa y nunca se quiere decir esto, pero es verdad que en casa llevamos de momento casi dos años invistas, que quieras que nos, algo muy importante, porque, bueno, pues al final es tu casa, se nota mucho que no te tienes que desplazar, además, bueno, pues nos queda al volote y nos queda sativa también que son de mitad de tabla para abajo, que bueno, que sativa nos ganó, o sea, que digamos que hay también pique, que viene de ganarle a Benidora además, creo, esta semana, o sea, que te puede dar un susto. casi le da el susto también a Valencia, que de momento sigue invicto, o sea, que no hay que descuidarse y luego nos quedan los partidos de fuera que son contrarrivales más directos por el segundo puesto como son Atarfe, también Mairena y AVG, Almería, así que, bueno, vamos a ir partido a partido y, sobre todo, pues bueno, intentando hacer nuestro juego, yo creo que si jugamos bien tenemos un conjunto muy bueno que puede ganar a todos los equipos y, vamos, ya lo hemos visto, salvo Valencia, le hemos ganado a todos los equipos. Hablabas de vuestro juego, para la colocadora lo que tú tienes es una confrontación porque es un lujo tener cinco jugadoras que pueden atacar cualquier balón pero solo tienes una pelota y tienes que contentar a cinco jugadoras que pueden tener protagonismo. Me imagino que, no sé si has gastado mucho dinero en aspirinas con el dolor de cabeza de tenerlas a todas contentas en los partidos. Pues, además, muchas veces lo comentaba que es algo muy bueno porque, claro, quién no va a querer tener cuantas más atacantes mejor y cuantas más opciones pero en algunas ocasiones sí es cierto que, claro, al final el jugador pues quiere hacer todos los puntos y lo que tú dices contentar o más o menos que todo el mundo salga del partido alegre o contento pues es difícil pero, bueno, yo al final lo que tengo que concentrarme es en que cada partido tiene unas claves, unas tácticas, hay unos partidos en los que ciertas zonas tienen que tener más protagonismo que otras, no me fío en esta jugadora y que poco ha atacado, no, yo al final como colocadora lo que quiero es ganar el partido y al final pues seguir las directrices que te da el entrenador de, bueno, pues este partido lo tenemos que ganar por el centro, por las alas y al final ese partido pues dará más protagonismo a unas jugadoras que a otras, pero vamos, es un lujo al menos saber que en momentos complicados dices, uf, ¿a quién se la pongo? y dices, vale, hay varias opciones por lo menos no es como otras veces que solo hay una y hoy no está muy fina, ¿qué hacemos? o sea que yo muy contenta este año. Eso se ha visto en muchos partidos, hay partidos donde destacan las centrales, partidos donde la opuesta se infla a hacer puntos, luego otros donde a lo mejor las receptoras de ala son las destacadas, al final, ¿dónde está el bloqueo bajito? Con todo el respeto a las bloqueadoras bajitas, aquí, balones aquí y lo tenéis clarísimo. que al final yo creo que por ejemplo es un handicap que pueden tener otros equipos y que en este año por ejemplo nosotras nos escapamos, que no pueden decir, uf, ¿dónde está el eslago más débil en bloqueo? y dicen, ostras, pues no. Y en nuestro caso sí que tenemos varios equipos que por ejemplo sal por cuatro, ahí está el partido, si las cosas van bien sigue por cuatro y si por ejemplo rectifican, sale otra jugadora y hay que cambiar las cosas, al menos sabes, tienes la seguridad de, bueno, tengo otra jugadora, se sale por otro lado y se puede solucionar y eso la verdad es que da muchísima tranquilidad. Y más con YouTube ahora y los streamings que tenéis a todos los equipos controladísimos, supongo que llega un partido pues no sé, como Arona la semana pasada y tú puedes haber visto más allá de lo que tu entrenador te ponga, seis, siete partidos tranquilamente esa misma semana y sabes perfectamente cómo juegan. Ahora no hay factor sorpresa prácticamente. No, aparte de que sabes qué jugadoras hay y que eso también pues o si ha habido fichajes o ha habido cambios o alguna que a lo mejor jugaba de una posición pero ahora está de otra. Además de eso también te permite ver realmente cómo está ese equipo justo esa semana porque al final la jugadora por así decir durante el año da muchas vueltas y aunque nosotros sí que somos uy está fulanita ya pero es que a lo mejor fulanita resulta que esa semana por lo que sea o viene de una lesión o ha estado o viene del COVID o lo que sea y no está muy fina entonces a lo mejor en otra situación no irías a sacarle pero en esta ocasión sí porque viene de una semana entonces eso te lo da el streaming. Sin eso a lo mejor te guiarías por referente de no hombre esta jugadora no aquí no hay que sacar y a lo mejor no está fina pero no lo sabes entonces bueno pues eso sí que la verdad es que se nota. A riesgo de que Lamberto se enfade conmigo no te enfades Lamberto hasta dos partidos antes de que acabara la primera vuelta no se habló de la Copa Princesa porque no queríais no queríais no queríais no sé si miráis la clasificación y decís estamos en la recta final estamos segundas tenemos ahí algo muy bonito pues a ver pasa parecido con lo que es la Copa no quieres que seas lo cuchicheas solo para que no se entere nadie no es un objetivo ahora mismo es decir nuestro objetivo es ir a la fase de ascenso pero claro está ahí y al final lo que sí que hay que concentrarse en tener esa idea pero no perder el objetivo al final de cada partido porque si no acabarás pinchando entonces no llegas al objetivo o sea tenerlo ahí como una cosa que te motive y que sea ilusión pero que no te presione sino que te dediques a cada semana a trabajar el partido y cuando ya esté más cerca decir ostras que ya quedan dos ya sí que pues si gano voy pero hasta ahora yo creo que es mejor ir un poco con calma y no presionarnos ir disfrutando de la liga y si tiene que ser será con confianza pero sin confianzas exacto con confianza y con motivación pero jugando cada partido concentradas y a todos los equipos que nos vengan pues de la mejor manera como estamos entrenando al volote este fin de semana si no me equivoco en la Universidad de Alicante sábado por la tarde como estáis jugando habitualmente a las seis y media ¿cómo se le puede meter mano? no nos estará viendo nadie del volote creo y si nos están viendo pues oye mala suerte ¿cómo se le puede meter mano a este equipo? pues la verdad es que la táctica es muy parecida a la que ya hicimos cuando fuimos allí sí que tienen un bloqueo en cuatro que es más bajito entonces ahí tenemos muchísima ventaja y tenemos cuatro que pueden atacar línea y hacerle la vida imposible también el saque como en casi todos los partidos es una clave porque bueno ya sí que es un equipo que juega mucho por las alas no juega mucho por el centro entonces si encima no reciben muy allá y podemos dedicarnos directamente a las alas y nosotras sí que tener ventaja por el centro y por cuatro pues yo creo que esa va a ser la clave sobre todo el saque y poder jugar cómodamente por cuatro Bea gracias por haber estado aquí gracias a vosotros que nos haga falta la suerte en ese partido que sigáis acumulando victorias que nos encanta veros ganar y nos encanta veros jugar y que vaya muy bien lo que queda de temporada muchas gracias a vosotros nosotros nos vamos a marchar el deporte vuelve el domingo a esta casa ya sabéis que en lo que aquí respecta tendremos ese HL Alicante frente a Peñas Huesca que en alacantitv.com tenéis todas las noticias de la comarca del Alacantí actualizadas al minuto en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter y en Youtube y que además si no os habéis descargado ya la app de Alacantí Televisión estáis tardando noticias vídeos en la carta y televisión en directo os lo ofrecemos todo lo dicho disfrutad del fin de semana el domingo os espero en ese partido Peñas de Huesca a Chile Alicante buenas noches cuando te da por renovarte te da muy fuerte nuevo SEAT Arona déjate llevar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!